No vamos a arruinar la noche de nuevo Si llega la policía, dejamos pasar A lo mejor solo quieren aprender a bailar Un consejo más y lo voy a reventar No eres tan especial No eres tan especial No vamos a arruinar la noche de nuevo Si llegan más de los chicos, déjalos entrar Solo que nadie moleste a las chicas